Santiago Niño Morales, decano de la Facultad de Arte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, visitó la zona veredal transitoria de normalización Antonio Nariño de Icononso, Tolima, donde expresó el compromiso de la universidad con la implementación de los acuerdos, principalmente en el ámbito cultural y educativo. Nos damos cuenta en ese sentido que el arte y la cultura nos permiten unas posibilidades extraordinarias de comunicación sobre los principios, sobre los valores, sobre las perspectivas del mundo, que mediante la posibilidad de la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, la cinematografía o la literatura, se logran un contacto profundo con las personas. Creemos que nada de lo que imaginemos como futuro de país sin plantearnos la cultura como un lugar fundamental de esa reconstrucción podría tener capacidad de realizarse. Creemos además que el arte y la cultura puede propiciar unos intercambios de comprensión, de comunicación, de mirada sobre lo que añoramos sea este país. Desde la zona vereal Antonio Nariño, informo para ustedes Lorena Gómez, NS Noticias.